En horas de la noche, mientras que estaba el partido homenaje a la Argentina, nos comentan que se estaba usurpando parte del terreno que hoy pertenece ya al CDI, esta obra que va a beneficiar a más de 100 chicos en nuestra localidad. Se informa a la policía, el secretario de gobierno va a realizar la denuncia y el intendente, todos los que lo conocen, es maquinista, es camionero. Antes de que pase a mayores, se acercó con la máquina, con la policía presente y lo único que hizo fue levantar los postes que se estaban haciendo, los postes y los alambrados que ya se estaban empezando a instalar ahí en el lugar. Básicamente fue eso, nosotros desde el municipio queremos cuidar sobre todo ese lugar, que es un lugar donde va a estar instalado el CDI, que ya está instalado todo el obrador, se empiezan las obras ahora en este corto tiempo y no podíamos permitir que suceda una situación así con 2, 3, 4, 5 vivos del pueblo que deben tener sus urgencias habitacionales, eso no lo desconocemos, pero también tenemos más de 200 personas, familias, barras familias, que también están esperando su terreno, que hoy están alquilando o también que están viviendo en una casilla. Sobre todo en un terreno tan importante para la comunidad como es el terreno donde va a ir instalado el CDI, que como dije antes, va a beneficiar a más de 100 niños. Ahora, ¿se hizo la denuncia en la policía, la municipalidad la hizo? Siempre nosotros vamos por las vías legales, antes de que suceda esto que hoy se quiere hacer una bola gigante con el intendente arriba de una máquina, es maquinista, nuestro intendente antes de ser intendente era maquinista. Claro, pero digo, si se hace una denuncia, ¿no tiene que ser la justicia la que indique el accionar a seguir? La policía estaba esperando, digamos, las órdenes, y si, a ver, Guillermo, y esto lo digo yo, ¿eh? Nosotros hoy tenemos a lo que consideramos una toma de terreno en nuestra localidad, se hicieron las denuncias y estamos a un año de que se haya cumplido esas denuncias, hasta el municipio Pío Cerquer de Llampi, todavía no estamos teniendo noticias del juzgado diciendo, no, si hay delito, no hay delito. Nosotros como municipio no podemos accionar si hay delito, o sea, nos tienen que decir si hay delito o no hay delito. Entonces, todavía hoy estamos ya, abril, estamos ya casi un año de esa toma, y yo entiendo, tal vez el juez tenga un montón de otras cosas, un montón de cosas más importantes, puede estar sobrepasado de trabajo, pero nosotros estamos esperando una decisión hace más de un año. Nosotros lo que queríamos evitar es que si nosotros tenemos que esperar otro año más, o sea, la obra del CDI no arranca, insisto, en este momento se pensó primero en los niños, que van a poder disfrutar de ese lugar, es una obra millonaria, que fue gestionada ante Nación, que nos costó un montón poder conseguirla, y la verdad es que nosotros priorizamos fue eso, o sea, el intendente, obviamente lo charló con su ordinante, antes de irse para el terreno tomado, y lo único que hizo fue que con la máquina, digamos, levantar los postes que se estaban instalando. ¿Esa usurpación continúa? No, tengo entendido que no, de hecho hay custodia policial 24 horas, pues fue pedida, digamos, también dentro de la denuncia, fue pedida por la Secretaría de Gobierno, para que no suceda, justamente para que no suceda. ¿Algo más que quieras agregar, Eric? No, no, tener en cuenta y decir que nosotros entendemos la situación, venimos trabajando hace muchísimo tiempo por los distintos proyectos de ampliación de higiene urbana, a 30 kilómetros, a otro lado, a 2 kilómetros, a un kilómetro y medio. Pedirle paciencia hasta ahora del partido a la gente sería hasta a veces faltarle el respeto. Tuvimos un año y medio de pandemia que solo se pudo gestionar por teléfono ciertas cuestiones. Entendemos, sería faltarle el respeto de que tengan paciencia, no lo quiero hacer, pero si nosotros tenemos 200 familias esperando un terreno, tenemos las 22 casas en construcción, nada, no podemos dejar de 2, 3, 4 vivos, que insisto, seguramente tienen su problema habitacional, no estoy diciendo que no. Lo que sí es que no se puede permitir, sobre todo en un lugar así donde va a ser beneficiado para los chicos delante.